Hola, de Mnice Taibo al habla. Hoy os traigo los polvos translúcidos de Focalur para explicaros los usos y aplicación de este tipo de polvo. Antes de nada os muestro cómo viene este producto. Es muy pequeño, cabe en cualquier neceser, trae una borla pequeñita para poderlos aplicar en cualquier lugar. El polvo es muy fino, lo que más me gusta es que en los componentes lleva aloe vera. La única pega que le he visto es que queda quizá un poquito blanquecino si te pasas aplicando, pero tenéis tres tipos de colores diferentes a vuestra disposición en la web que os dejaré en la caja de información. Los polvos translúcidos deben ser muy ligeros y no aportar color, o el menor color posible. Siempre suelen tener una subtonalidad, vainilla, blanquecina, o incluso los hay de tonalidad verde para arrojecer, pero no deben aportar color como tal. Los polvos translúcidos se deben aplicar de frente hacia barbilla, es decir, de arriba a abajo. ¿Por qué? Porque normalmente si los ponemos de abajo a arriba irá cayendo todo lo que sobre hacia abajo, o causando que haya mucha más cantidad en la zona baja que en la de arriba. Y eso podría dar lugar al reflejo de la luz más intenso en fotos, o a taponamiento mayor de poros en ciertas zonas, etc. Sobre todo es importante aplicarlo en la zona de ojeras y en la zona T. Para aquellas a las que no os guste remarcar mucho, con el polvo os cause sensación de sequedad, debéis ponerlo solo en la zona T. En la zona T, debido a que es una zona que suele tener más grasa en aquellas pieles que son grasas o mixtas, y también en la zona de mayor sudoración. Y en la zona de ojeras, si estáis usando un corrector, que pliegue o que sea demasiado hidratante o cremoso. ¿Para qué es el polvo translúcido? El polvo translúcido vale para fijar el maquillaje y también para evitar brillos. Pero, ojo, tener cuidado a aquellas pieles que ya sean maduras. Me refiero a aquellas pieles a partir de unos 40 años que ya tienen ciertas arrugas de expresión. Tener cuidado sobre todo en la zona de contorno de ojo y comisuras de la boca, ya que se marcan mucho más si aplicamos demasiado polvo. Truco, el polvo translúcido se puede aplicar también a forma de modo mapache o forma intensificada debajo de la ojera, para que cuando hagamos ahumados muy oscuros o utilicemos sombras azul intenso, negro, marrón oscuro, y caigan en esta zona, poder limpiarlo rápidamente de un brochazo. Con una brocha de abanico. Consejos finales. En los ingredientes deberéis ver si los polvos translúcidos son minerales o no. ¿Cómo podéis saberlo? Si llevan sílica o otros minerales, serán polvos minerales. Entonces, tenéis que tener en cuenta que este tipo de polvo, con fotografías con flash, suelen reflectar. Es decir, el efecto Casper o Fantasma que tanto odiamos. Sobre todo en fotos de noche. Por lo que si no quieres esto, deberás buscar los ingredientes que no lleven mineral. Pero, como punto número dos, os diré también que los polvos minerales dañan mucho menos la piel, puesto que no la taponan como los sintéticos. Todo lo que lleve sílica y otros minerales va a ayudar a que tu piel no sufra tanto, incluso cuando esté expuesta al sol. Bueno, chicas, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, like, suscribíos al canal, muchos besitos y hasta pronto.